Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham y este es mi canal. Bueno, vamos a presentar lo que es la nueva baraja de los Gostrick, o Fantastruco en España. La cual ha salido un nuevo material y os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar como lo tengo montado yo y os voy a explicar por qué he quitado algunas de las cartas antiguas que tenía. Y vamos a ello. Tenemos a Calabaza Fantastatruco, que esta carta es muy buena y también te va... No sé por qué la gente no la utiliza como Huntrap, porque atacan y automáticamente puedes parar un ataque que te vaya a devastar y se autoinvoca. Y esta carta es bastante buena. La llevaría a tres, pero es muy difícil de conseguir a día de hoy, entonces con lo cual de momento la llevo a uno. Y llevo también a Espectro Fantastruco, que hace prácticamente el mismo papel y te hace robar una carta. Está bastante bien. Esto, por un lado. Vuelvo a repetirlo, esta la llevaría a tres, lo que pasa es que vuelvo a repetirlo. Como no la tengo, pues eso. Tenemos a la nueva, Sirena Fantastruco. Que es muy bueno, o sea, tiene un efecto muy bueno, que es el siguiente. A ver, me lo pongo aquí para poder leerlo bien. A ver, no puedes ser invocado de modo normal a menos que controles un monstruo fantastruco. Una vez por turno, durante tu main phase, puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca abajo. Si esta carta es invocada de modo normal o volteada boca arriba, manda al cementerio las dos cartas de la parte superior de tu deck. Y después, si ninguna carta era una carta Fantastruco, puedes aplicar uno de estos efectos. Añade a tu mano una mágica Trampa Fantastruco en tu deck. Esa te viene bien. Cambia la posición de defensa boca abajo de un monstruo de efecto que controle tu adversario. A mí, sinceramente, la que más me atrae es la de la magia, pero también la otra puede ser bastante buena, ¿no? Porque hay monstruos que son así como invencibles y si los pones boca abajo, pues te los puedes cargar. Y viene bastante bien. Es una muy buena carta, yo la llevo a 3 porque es el nuevo soporte. Y hay que llevarla, pues yo creo que a 3 porque de momento es una muy muy buena carta para los Ghost Trick, ¿vale? Entonces, tenemos a Ada Fantastruco. Todo el mundo que sepa cómo va este formato, es cuando lo vas a invocar por primera vez, lo tienes que invocar boca abajo. No te deja invocarlo boca arriba, ¿no? Entonces, en el momento que hace lo que es el volteo, activa su efecto. Luego, cuando terminas tu turno, lo vuelves a poner otra vez boca abajo. Y así vas haciendo sus efectos y tal. Entonces, con lo cual es un mareo y es muy muy buen deck. Muy buen deck y muy entretenido. Es un deck fan, pero muy muy entretenido. Y puedes ganar a muchísimos decks. El efecto de esta carta no puede ser invocada de modo normal a menos que controles un monstruo Fantastruco. Una vez por turno, puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca abajo. Cuando esta carta es volteada boca arriba, puedes seleccionar una carta Fantastruco en tu cementerio. Coloca esa carta, pero destiérrala cuando deje el campo. Y después puedes cambiar monstruos boca arriba que controle tu adversario a posición de defensa boca abajo. Hasta el número de cartas colocadas que tú controlas. Es una carta que, vuelvo a repetirlo, también hay que llevarla a tres. He visto mucha gente que la lleva a dos, incluso a una, pero vuelvo a repetir que es una muy buena carta. Y no es para llevarla ni mucho menos a dos ni a una. Es para llevarla a tres, porque es muy buena. Tiene un efecto muy bueno en el aspecto de que puedes recuperar cosas del cementerio. Que aunque luego las pierdas, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y encima, si por ejemplo recuperas un monstruo, un monstruo de Exic, por ejemplo esta, en el momento que acoplas otra carta encima de ella, y cuando la tiras no se destierra, va directamente al cementerio. Entonces puedes repetir su efecto bastantes veces. Está muy muy bien, pero muy bien. Tenemos al buscador, a tres. Sigue siendo muy buena carta. Es tan fácil como, pues nada, cuando se voltea, eliges una carta. Si tienes dos cartas en tu Fantastruco, en el campo, cuando volteas esta, coges una carta de nivel dos. Por ejemplo, esta, ¿vale? De nivel dos. Ahora ver dos Fantastrucos. Si hay tres, eliges, puedes elegir una carta del uno al tres. Y está muy muy bien. O sea, y lo bueno de todo es que si esta, esta, está sola y llamas a esta, puedes llamar a la calabaza. Que está bastante bien también. Es muy buena. Es muy buen deck. Y muy muy entretenido. Esta hay que llevarla a tres. Porque es un buscador y es muy bueno. Y no, o sea, para nada hace que el deck pierda velocidad ni nada de eso. Está bastante bien. Meri Fantastruco. Esta también está bien porque el efecto es que si te atacan, automáticamente puedes poner una carta Fantastruco en boca abajo. En el momento que te atacan. No puedes ser invocado de modo normal a menos que controles bla bla bla. En posición de defensa cuando recibes daño puedes descartar esta carta. Invoca de modo especial desde tu deck un monstruo Fantastruco en posición de defensa boca abajo. Entonces puedes elegir cualquiera, cualquier carta Fantastruco. Muy muy buena. Hay que llevarla a dos. El esqueleto Fantastruco. Yo lo llevaba a tres, a dos antes, a dos. Porque vacías lo que es el deck de tu adversario en muy pocos turnos. Entonces es una muy buena carta. Según la cantidad de cartas que tengas en el campo, que es fácil llenarlo, volteas la última y tiras boca abajo el número de cartas de tu adversario. Y es un dolor de narices. Pero bueno, a día de hoy con todo lo que ha salido hay que llevarla a uno. Esta es una gran carta. A día de hoy hay que llevarla siempre. Yo la llevaba a tres, ahora hemos tenido que bajar a dos porque hay mucho material. Es un deck muy bueno pero también a la vez muy débil. Entonces necesita mucha defensa y mucha... O sea, ahora lo veréis. El efecto de esta carta es que la volteas, o sea, la pones boca arriba y cuando termina el turno se pone ella sola boca abajo. Se ponen todas las cartas que hay en el campo boca abajo, incluso las de tu adversario. Y automáticamente se activa el efecto que es traer una carta fantastruco a tu campo. Es un efecto muy roto y muy muy bueno. Pues eso es todo lo que tenemos con los Ghost Lick. Tenemos a tres fantasmas, a tres bella fantasma de la mansión embrujada porque aquí hacen falta negaciones por todas partes y esta carta últimamente está teniendo muy muy buena acogida. Para los que no conozcan esta carta, su efecto es el siguiente. Cuando es activada una carta o efecto que incluya cualquier de estos efectos puedes descartar esta carta y niega la activación. Añadir a la mano deck o deck esta una o más cartas en el cementerio. Invocar de modo especial desde el cementerio una o más cartas de monstruos. Desterrar una o más cartas en el cementerio. Todo lo que hay aquí se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente utiliza mucho a día de hoy monstruo renacido. Se utilizan muchas cartas de invocaciones del cementerio y toda la historia. Entonces esta carta te viene muy bien para frenar todo eso. Tenemos a tres ases. Tres as Blossom. Ya todo el mundo la conoce. Sabe que es una carta que hay que llevar siempre a tres. Tenemos dos Nibiru para parar invocaciones en el campo de tu adversario. Esta carta está muy rota. Si por ejemplo tu adversario hace cinco invocaciones especiales en un solo turno que se hacen más de quince incluso, pues lo puedes frenar con esto. Entonces esta carta hay que tenerla a dos en este deck. Por lo menos a dos. Pues eso es lo que tenemos ahora con los monstruos. Eso es lo que tenemos con los monstruos. Ahora tenemos lo que son las magias. Que esta, Fantastruco del Susto, hay que llevarla a tres. Yo la llevo a tres. Porque te salva de muchas cosas, de muchas situaciones. Y me parece muy buena. Tenemos Ruptura Fantastruco, o sea, Ghost of the Deck. Que tiene un efecto muy bueno. El efecto es que destruyen un monstruo tuyo y puedes elegir dos monstruos en tu cementerio y ponerlos boca abajo en tu campo. Y esta carta, lo he dicho, es muy buena. El único problema que tienen las cartas trampas es que a día de hoy no te duran nada en el campo. Entonces, pues tienes que ir con mucho cuidado. Tenemos Renovación Fantastruco a uno. No hace falta más. Es un cambio de... Para cambiar directamente un campo y es un efecto que vale la pena. Tenemos Tío Vivo Fantastruco. Es una de las mejores cartas que hay de trampas en este arquetipo. Y es que en cada turno puedes voltear una carta Fantastruco y entonces puedes empezar a hacer tus cositas o conseguir tus cosas. O voltear una carta boca abajo de tu adversario. Tenemos tres infinitos temporales. Vuelvo a repetir que es un deck que necesita mucha protección. Y esto, pues evidentemente, le da la protección que necesita. Tenemos una nueva carta de los Ghost Trick, de los Fantastruco. Y el efecto es el siguiente. Hay que llevarla a tres porque tiene un efecto buenísimo. Invoca un monstruo Fantastruco de modo especial desde tu mano o cementerio. Después puedes cambiar un monstruo Fantastruco boca abajo que contra esa posición de ataque boca arriba. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo XY Fantastruco con controles. Puedes acopar a ese monstruo una carta Fantastruco en tu cementerio como material. Solo puedes usar cada efecto de disparo Fantastruco una vez por turno. Viene muy bien. Viene muy bien porque tú, por ejemplo, tienes un monstruo XY Z del arquetipo Fantastruco. Si tienes al vampiro, lo tiras para afuera y haces el efecto del vampiro que es que recuperas una carta del cementerio y tal y que cual. Y viene muy muy bien. Esta hay que llevarla a tres. Es muy buena carta y muy rota. Muy muy buena carta para los Ghost Trick, la verdad. Tenemos los dos campos. Hay una que es una momia que yo no la suelo utilizar. La que más utilizo es esta, pero también utilizo esta porque esta tiene el efecto de que cada vez que te van a atacar directamente robas lo que es carta. Entonces viene muy bien. No es que robes carta, robas una carta Fantastruco. Y puedes coger el monstruo que en ese momento te vaya bien. Por ejemplo, te van a atacar, se activa el efecto, coges a la calavera, le paras el ataque y viene muy muy bien. Y está lo mismo. Los monstruos no pueden atacar a monstruos en posición de defensa bocas. Tienen que atacar a mis puntos directamente, aunque es muy difícil que lo hagan, pero puede. Y ya como último tenemos a monstruo renacido, que es lo que yo os estaba diciendo con la bella fantasma de la mansión. Que hay que llevarla. Es una carta que si quieras o no te salva de muchas situaciones y hay que llevarla. Luego vamos ya con el extra deck. Llevamos tres vampiros, tres alucard. Tiene dos buenos efectos. Uno de ellos es petas una carta en el campo que esté boca abajo. O sea, tú imagínate que hay un monstruo invencible, lo pones boca abajo y esta carta solamente utiliza su efecto, lo peta. Tres. Por lo buena que es. Tenemos una de Durhalla Fantastuko. No hace falta más. Tenemos tres ángeles de la travesura, porque esta carta está genial, es muy broken. Y tiene prácticamente el mismo efecto que el vampiro, que alucard. Pero no que destruye cartas, sino que te das cartas a tu mano, o sea, mágicas, trampas o lo que sea. Y viene bastante bien. Viene muy, muy bien. Luego tenemos aquí una nueva carta que han hecho Link para los Ghostsdick, que se llama Festival Fantastuko. Y el efecto es el siguiente. Un momentito. Vale. También puedes usar un monstruo Fantastuko boca abajo que controles como material para invocar por enlace esta carta. Mientras una carta Fantastuko esté en una zona del campo, tus monstruos Fantastuko pueden atacar directamente. Cuando un monstruo del adversario declara un ataque, puedes sacrificar esta carta e invocar de modo especial un monstruo Fantastuko desde tu deck. En posición de defensa boca abajo. Solo puedes usar este efecto de Festival Fantastuko una vez por turno. Es un efecto muy bueno. Y evidentemente va a tres. Primero porque también es un Link 1. Y luego ya tenemos, pues nada, dragón borre carga, dragón borre espada, y calavera miedo Saryuha para robar, poder de robo, y los dos caballeros de pesadilla Unicornio y Fénix. Bueno, pues después de haberos enseñado lo que es el deck Fantastuko, os voy a explicar las cartas que yo he ido quitando para poner las nuevas. Esta evidentemente la he quitado porque realmente no le veo ninguna utilidad. Y es carta rota en mano. Estas dos, estas tres, las he quitado primero porque esta ya no te hace el efecto que te hacía antiguamente. A día de hoy no te duraría nada boca arriba porque tiene que estar boca arriba junto con otra carta y entonces no es lo buena y efectiva que era antiguamente. Esqueleto Fantastuko lo mismo, o sea, era muy buena y tal y que cual. Lo que pasa es que a día de hoy como se pueden recuperar muchas veces las cartas del cementerio y todo eso, pues no es necesaria llevarla a dos. Stein Fantastuko lo llevaba a uno porque era un buscador y tal y que cual, pero se ha hecho lento a día de hoy. Hay cartas muchísimo más rápidas que esta y esta realmente se ha hecho muy lenta y no vale la pena llevarla. Hay cartas mucho mejores. Estas estaba pensando en ponerla también, tal y que cual, pero no es un efecto que me apasione mucho. Entonces con lo cual las he tenido que quitar. Jack en la mano, Fantastuko, Tato, son cartas que realmente no las veo como toca. He quitado fuerza del espejo temblorosa porque no duran nada lo que son las cartas en lo que es en tu zona de ataque, en tu zona de trampas y tal y que cual. En el momento que colocas dos o tres trampas, esas tres trampas no te van a durar nada. Te van a sacar el plumero de la alpía o te van a utilizar un efecto de monstruo y te van a quitar las cartas. Lo tengo visto y comprobado jugando en Master Duers que colocas una carta y no te dura nada. Así que antes de tener estas prefiero tener el impermanence que te hace más papel. Y estas tres, que las tenía también, las he quitado ya. O sea, eran buenas pero ya no, realmente su efecto ya no es como antiguamente. Y ya está chicos. Espero que os haya gustado este Deck Profile. Si os ha gustado darle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.